¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a su sección de los espectáculos. Le comento que después de alcanzar la máxima posición con Yerbatero, el cantante, guitarrista, compositor y productor colombiano Juanes lanzará el próximo 11 de octubre su nuevo sencillo Y No Regresas. Seguidores de todo el mundo tuvieron un avance la semana pasada del video, el cual fue filmado en Los Ángeles, California. Por otro lado, el actor Eugenio Derbez dijo que el año próximo filmará la película El Tamaño se Importa, destino que dirigirá Rafael Lara, cineasta con quien prepara también otros proyectos, entre ellos una serie de televisión sin abundar mayores detalles sobre la película El Tamaño se Importa, reveló que se trata de una comedia que está exhibiendo Lara y que seguramente resultará atractiva para el público. Continuando en el cine, el superastro de Hollywood, Johnny Deere, de 47 años de edad, respondió a una carta que le envió una niña de 9 años, pidiéndole ayuda para encabezar un motín contra sus profesores de la escuela primaria, en un distrito en el sur de Londres, ya que los maestros los ponen a escribir cartas, pero tiene que ponerle remitentes verdaderos. Cambiando de tema y ahora andando por el teatro, una ovación de pie y las emociones a flor de piel, fueron el resultado de la excelente actuación de Diego Schoening. Tras varias semanas de intensos ensayos, superó los nervios e hizo su primera aparición en Timbiriche, el musical, en donde dio vida al personaje de Roberto, que en otras ocasiones ha interpretado el actor Alan Estrada. Bien, esto fue todo en los espectáculos de Días Noticias, soy Tania Sumaya y le deseo que tenga un excelente día. Días Noticias